Bienvenidos a este video de NICBU TV. Ahora vamos a hablar del voto electrónico en Brasil. Hace tres semanas el 80% de casi 142 millones de votantes de Brasil votó presidente y otros cargos públicos. Así se fortaleció este sistema de voto electrónico y de alguna manera se está utilizando la tecnología para procesos electorales. ¿Qué es el voto electrónico? Bueno, en realidad es una expresión que se usa para incluir varios tipos de votación que abarca tanto modos electrónicos de emitir votos o medios electrónicos para contarlos. Las tecnologías para el voto electrónico pueden incluir desde tarjetas perforadas, sistema de votación mediante escáner ópticos y kioscos de votación especializados. También puede referirse a la transmisión de papeletas y votos por vía telefónica, redes de internet, etc. A ver, alguna de las ventajas del voto electrónico es que agiliza el conteo de los votos. Se previenen ciertos vicios de los sistemas electorales tradicionales con papeles como los cambios de urna o la destrucción de votos de otros partidos, que es muy común. Pero, bueno, requiere la fiscalización de este proceso por parte de personas muy especializadas en la parte de informática y específicamente de seguridad informática. Y esto en muchos países es considerado anticonstitucional, como es el caso de Alemania, en donde fue prohibido, porque la idea es que cualquier persona pueda fiscalizar la transparencia de un proceso electoral, al menos en esos países. Otro problema que muchos creen que tiene este sistema es que puede ser hackeado, puede ser manipulado, vulnerado, y facilitar el fraude electoral. En lugar de que antes había una gran estructura para mover urnas, truchas y todas esas cuestiones, bueno, dicen estos críticos que ahora cualquier persona con conocimiento especial específico puede llegar a vulnerar el sistema. Y eso no es tan así y ya vamos a entrar a hablar un poco de esto. Hagamos un repaso breve de qué pasa con el voto electrónico en el mundo. Hay países en donde se está estudiando o se ha implementado parcialmente en algunas provincias, estados o municipios. Es el caso de España, Francia, Noruega, Rusia, Suiza, en el caso de Europa. En América tenemos el caso argentino, en donde, por ejemplo, en la provincia de Salta se implementa este sistema para la elección de cargos provinciales. Bueno, también en Canadá, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Kazajistán y Australia. Hay otros países, como le decía, en donde fue prohibido o paralizado por cuestiones que tenían que ver justamente con esto de la transparencia, la fiscalización y de la posibilidad de que el sistema pueda ser vulnerado. Alemania, Finlandia, Holanda, Irlanda, Reino Unido. No olvidemos en el caso de Estados Unidos, que es uno de los países donde está implantado, está implantado en Estados Unidos, Bélgica, Estonia, Venezuela, Filipina, India y Brasil, que es lo que vamos a hablar ahora. Pero en el caso de Estados Unidos, en el año 2000, específicamente en el estado de Florida, bueno, se dio toda una situación bastante extraña, con un sistema de voto electrónico basado en tarjetas perforadas, que bueno, terminó definiendo la elección a favor de George Bush en lugar de Al Gore en ese momento, que bueno, fue muy criticado por muchos sectores, diciendo que ahí se había cometido fraude. Bueno, vamos al caso de Brasil, que es en donde mañana se va a celebrar la segunda vuelta electoral, que va a definir quién es el próximo presidente de Brasil, donde está Rousseff versus Aécio Neves. Ya dije en otro video que, en mi opinión, le convendría a Brasil y a Sudamérica que gane Neves, pero no vamos a entrar en ese tema de nuevo. Bueno, en Brasil, en 1995, ya hace casi 20 años, se aprobó la ley electoral que marca las directrices del voto electrónico, y en 1996 empezó a implementarse este sistema basado en urnas electrónicas. En las elecciones locales del año 2000, el sistema de voto electrónico abarcó desde la identificación de los electores hasta la publicación del resultado final. En 2002, el 100% de los votos presenciales fueron emitidos electrónicamente. En 2008, en las elecciones municipales de tres ciudades, se fue más allá y se creó un sistema de identificación, o se utilizó un sistema de identificación biométrica de los electores, mediante el registro de huellas digitales. En las elecciones generales de 2010, aproximadamente 4 millones de electores ya utilizaron este sistema biométrico. Y se fue generalizando en las siguientes elecciones hasta llegar en las elecciones anteriores, la del 5 de octubre, a un nivel de 20 millones de ciudadanos que utilizaron esta urna biométrica. No obstante, fue efectiva en el 95% de los casos. Más o menos un 5% no fue efectiva, porque a veces la gente no sabía cómo utilizarlo. O, en algunos casos, bueno, las mediciones biométricas no eran exactas, porque por ahí eran personas que manipulaban elementos químicos y todas esas cuestiones, y modificaron sus huellas dactilares de alguna manera, sin quererlo. Salgando esa situación, hubo aproximadamente un 5% de casos donde el sistema biométrico no funcionó y se requirió utilizar el sistema anterior. El Tribunal Superior Electoral de Brasil dijo que para esta segunda vuelta se va a utilizar nuevamente este sistema biométrico y esperan, a través de un operativo especial, que este porcentaje de negativos se achique a menos del 5%. Pero volvamos atrás, al año 2009, justamente este Tribunal Superior Electoral de Brasil dijo, a ver, quieren transparencia, quieren saber, comprobar que el sistema es transparente, funciona bien. Bueno, llamó a todos los hackers de Brasil, expertos informáticos, algunos ciudadanos comunes que por ahí eran aficionados a la seguridad informática, y dijo, a ver, hackeen el sistema de urnas electrónicas. Esto sucedió durante cuatro días, 38 especialistas de informática e ingeniería de redes intentaron violar sin éxito los códigos de seguridad del software que reguló, que regula, perdón, las urnas electrónicas. Entre los participantes, como les decía, había de todos, gente de las entidades públicas, de empresas privadas, e incluso ciudadanos comunes, si se quiere, que no pertenecían a ninguna empresa o a ninguna entidad pública. Los tres participantes que aportaron las mejores ideas, recibieron premios de hasta 5.000 reales. En la elección anterior, la del 5 de octubre, en la primera vuelta, se dio un récord que fue bastante importante. En menos de tres horas, escrutaron 135 millones de votos. Así de fácil y así de rápido. Los resultados oficiales fueron publicados tan rápido que ningún sondeo realizado por las consultoras, vieron los sondeos de boca de horna, no tuvieron tiempo en ser difundidos. Y gracias a Dios que no lo difundieron porque las encuestadoras se equivocaron y feo, eso hablábamos en el otro video, de que la daban en el balotage a Marina Silva, y finalmente entró a S. O. Neves, que todas las consultoras lo daban tercero. Hubieron algunas fallas aisladas en el sistema, especialmente en Río de Janeiro y Brasilia, y esto que les decía de los problemas con las huellas dactilaris, algunos actos de vandalismo que es habitual, no solo en Brasil, sino en muchos países de Sudamérica en las elecciones, pero en general el sistema funcionó. Verdaderamente, bueno, mañana, además de este operativo especial que decía para favorecer la efectividad del sistema biométrico, se van a usar en total 530.000 máquinas. Claro, Brasil es un país gigante. Y además los ciudadanos pueden descargar una aplicación para sus smartphones y tablets, en donde pueden conocer, bueno, los resultados del proceso electoral en tiempo real. Eso ya también se había implementado en Salta, en Salta Argentina, en las elecciones anteriores, en la primera vuelta, recuerdo que no funcionaba bien la aplicación, era un desastre. Ya en la elección siguiente mejoró hoy mucho el sistema. Yo tengo algunas críticas respecto al sistema de voto electrónico, pero bueno, la verdad es que, bueno, por ahí la cuestión de la transparencia no me termina de cerrar. Pero la realidad es que, bueno, la tecnología de la información, como siempre digo en otros videos, llega a todos lados y, bueno, también llega al proceso electoral. Vamos a ver cómo sale mañana en el proceso. Seguramente, de nuevo, este sistema va a seguir comprobando su efectividad. Y digamos esto, en Brasil, con ese sistema, porque hay sistemas que son diferentes. Por ejemplo, el de Salta es distinto al de Brasil y es distinto al que se había implementado en Alemania y Holanda, que luego lo terminan prohibiendo. Y es distinto al de las tarjetas perforadas que hablábamos del año 2000 en Florida. Se puede decir, vuelvo a decir lo mismo, que el sistema de voto electrónico, de urna electrónica, creado y utilizado en Brasil, es efectivo, pero no da para generalizar. Muchas gracias.